Hoy nos adentramos en la fascinante historia de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, un legado que ha perdurado por más de 61 años, dejando una huella imborrable en la formación de ingenieros electricistas. La escuela fue concebida gracias a la visión y el esfuerzo de destacados profesores, Salvatore Russo, Danilo Laya y Arne Rosna, quienes con su pasión y dedicación influyeron profundamente en el perfil del egresado. Desde sus inicios, el profesor Danilo Laya se propuso formar no solo técnicos competentes, sino profesionales integrales. Tenía la firme creencia de que el ingeniero debía poseer empatía, compasión y una sólida inteligencia emocional. Esta formación integral busca que los estudiantes no solo sean expertos en su campo, sino que también puedan conectar y entender las necesidades de los demás. El primer director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica fue el ingeniero Jesús Vivas Casanova, quien, junto a su equipo, se dedicó a desarrollar planes de estudio innovadores, incorporar profesores de diversas disciplinas y establecer laboratorios que sirvieran como espacios de creación y experimentación. En 1967, la escuela logró un hito significativo con la graduación de su primera promoción de ingenieros electricistas, marcando el inicio de un camino de éxitos que hasta hoy continúa. A lo largo de los años, han surgido muchas ideas e innovaciones en los laboratorios de esta escuela, algunas de las cuales han impactado a la sociedad. La Escuela de Ingeniería Eléctrica también ha formado a estudiantes de renombre, como Leonel Rodríguez y Rafael Reich, quien llegó a ser presidente del prestigioso Massachusetts Institute of Technology, el MIT, un testimonio más de la calidad de la educación que se imparte aquí. La Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Carabobo continúa siendo un paro de conocimiento e innovación, formando profesionales de alto nivel. Su historia es, sin duda, una fuente de orgullo y un camino hacia el futuro de la ingeniería eléctrica en Venezuela. ¡Apú Crypto!